Muy bien, llegó el momento Venga, empieza tú primero Ok, primer intento Todo vale dentro de los sueños Poder volar, respirar bajo el agua Verte la mente solo con la mirada Atravesar paredes como un fantasma Viajar por todo el mundo sin salud de la cama Saltar en el tiempo, ser inmortal Que siempre gane Benji, que siempre gane Mark Gustarte sin miedo, darte el primer peso Comprarme una guitarra, ser el nuevo Yo la pintaré mi mundo de colores nuevos Hoy me voy contigo a escribirte un cuento Hecho sin palabras, hecho con tus sueños Saber que estoy tan cerca Volver a tocar el cielo Verte reír y disfrutar Contigo brillo de nuevo Una casita junto a la playa Mejor en el norte, cerca de tu mirada Un coche nuevo, nuevas aventuras De nuestras canciones, escuchidos en la luna Un viaje a los novios Un viaje de locos Mamá y papá que siempre estén con nosotros Estar rodeado de hermanos y amigos Que todos compartan sus sueños conmigo Pinta